En el programa de hoy os quiero enseñar una cocina en acabado blanco mate. También veremos una encimera en silestone coral clay, solo 12 milímetros de grosor. Os quiero enseñar un super combi de Balai, 2 metros de alto por 70 centímetros de ancho y veremos una campana de hélica en cristal negro, el modelo Stripe. Quédate conmigo y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y si ahora mismo te encuentras con el diseño de tu cocina y no das con la tecla, nadie da con ese diseño que tú estás buscando, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario el enlace a nuestra página web y si quieres puedes utilizar nuestro servicio de diseño online. Y hoy estamos viendo un proyecto que tiene muchas formas porque toda esta cocina se ha reformado completamente y se ha ganado el espacio de la terraza dentro de la cocina. Por eso estamos viendo demasiadas formas en la cocina. Toda esta pared de aquí, todo este amueblamiento lo tenemos en 3,80 metros. Este primer paso son 2,40 metros y una vez que supero este mueble ya tengo un espacio de 3 metros. Aquí detrás está la zona de comedor que te la quiero enseñar después y te explicaré todas las medidas. Por eso una vez más los pasos son tan importantes. Tenemos que dejar los famosos 90 centímetros o al menos 90 centímetros entre cada paso. Y eso ha sido una de nuestras constantes. Poderle dar además todo el servicio posible a esta familia también fue uno de los objetivos dentro del equipo CJR cuando diseñamos esta cocina. Entonces te quiero enseñar toda la zona de Torres, cómo hemos ocultado la caldera, el frigorífico en 70 centímetros y mueble a mueble toda la zona de cocción y del fregadero. Ni te muevas porque vamos a ir paso a paso con esta cocina. Podríamos a la hora de diseñar haber dejado la cocina simplemente recta pero por darle ese extra de espacio decidimos girar la cocina en forma de L y ganar aquí casi 90 centímetros. Con lo que nos lleva a un mueble inferior en 45 centímetros con balda regulable. Y la esquina, las famosas esquinas, ¿verdad? ¿Cuántos dolores de cabeza nos dan las esquinas? Para mí este es el mejor mueble para resolver una esquina. Es el mueble de dos puertas y algo súper importante de un mueble ya no es como es por fuera sino también es como es por dentro. Si os fijáis las baldas no ocupan toda la superficie, van cruzadas una con la otra con lo que nos dejan dos espacios siempre, uno alto y uno bajo, uno alto y uno bajo. Es una muy buena fórmula para dejar solucionada la esquina. A continuación estamos viendo un mueble bajo placa 90 centímetros y antes no os lo dije. Estamos con unos muebles de cocina con una pata de 10 centímetros y un alto de 78. La primera zona como siempre con el cubertero en madera nogal y el fondo en grafeno porque hemos elegido todos los cajones interiores de esta cocina también en color negro. Ahora os lo enseño. Aquí tenemos todos nuestros cuberteros. En la parte inferior vemos el módulo grande, el módulo que normalmente se suele utilizar para cazuelas y para sartenes. Y esta vez nuestros clientes, la barra divisoria, la han utilizado para colocar las sartenes. En otros vídeos la hemos visto para colocar las tapas. Cualquiera de los dos usos es correcto. Incluso tenemos clientes que nos piden dos barras y en una tienen las sartenes y en la otra tienen las tapas. Al lado del fregadero, que solemos instalar siempre, nuestro lavavajillas, lo dejamos integrado para que cuando la puerta esté cerrada quede completamente fundido con el resto de la cocina. Y un mueble bajo fregadero en 70 centímetros. Qué importante es partirlo en dos y dejar dos cajones porque se aprovecha mucho mejor el espacio. Y allí donde no golpees con el propio fregadero, con la propia pila, todavía puedes tener un espacio perfecto para dejar productos de limpieza. En la parte inferior, los cubos de basura. Es que nunca encontramos un espacio fuera de aquí para colocar un cubo de basura. Nos molesta en cualquier parte de la cocina, sin embargo aquí dentro nos queda muy cómodo porque está justo al lado del fregadero y podemos utilizarlo con mucha facilidad. Y como concentramos todas las piezas de agua en el fregadero, aquí al lado tenemos una lavadora secadora de balay. ¿Cómo diseñamos los muebles altos de esta cocina? Ya sabéis que somos super fans de la simetría. Entonces pensamos que tres muebles de 80, los tres exactamente iguales, iban a quedar muy bien. Dos en esa zona y uno por aquí. ¿Cómo hicimos los muebles? Bueno, por fuera los vemos en blanco. Es un blanco mate que además cuesta mucho ensuciarlo y se podría decir que es anti huellas. Ojo, no anti suciedad, si la mano está manchada y se apoya, lógicamente mancharemos el mueble. Pero es que por dentro le hemos dado un toque diferente. Al abrir la puerta descubrimos que tiene un acabado madero, un acabado roble en el interior, pero llegamos todavía un poco más lejos colocando las bisagras en color negro, el gola que es el tirador interior por donde se abren las puertas también en color negro y todos los portaestantes en color negro. Y me dirás, bueno Dani, pero está muy bien, pero solo se ve cuando abres el mueble. No, si estás sentado en una mesa y tienes esta perspectiva también vas a ver la base del mueble en color madera. Y eso queda muy bien, sobre todo en este proyecto que está con esta encimera en Silestone Coral Clay. Y pega muy bien porque tiene todo el frente. ¿Y por qué tiene el frente? Bueno, nuestros clientes nos pidieron por favor que fuera muy fácil de mantener limpia esta cocina. Así que le hemos propuesto eliminar todas las juntas de los azulejos con el frente de cocina. Aquí tenemos una campana de hélica, el modelo Stripe. La mayor aspiración la tiene en esta parte, justo donde yo estoy introduciendo mis manos. Pero aquellos vapores o aquellos humos que se escapan los recoge la segunda boca, la segunda toma de aire que tiene. ¿Y cuánto espacio hemos dejado? Hemos dejado 20 centímetros a los lados, una vez más intentando cuadrar la campana. Y muchas veces me preguntáis en los vídeos, ¿qué altura tengo que dejar la campana? Siempre os digo lo mismo, recurrir a la página web del fabricante y leeros las especificaciones. Porque cada modelo puede tener una altura diferente y también cambia mucho de un avitro, de una inducción eléctrica a una placa de gas. Con el gas tienes que tener también otras especificaciones. Los muebles que tenemos al lado siguen siendo exactamente igual, madera por dentro y tiradores en negro. Y en este caso, fijaros, hemos ido prácticamente a línea con el techo. Por eso decidimos la apertura lateral y no tener la apertura plegable hacia arriba. En este proyecto en el que estamos jugando todo el tiempo con el color negro, también instalamos la cubeta. Esta cubeta de plados en 50 centímetros de ancho, 40 de fondo en color negro. En estos acabados tan duros y tan resistentes. Y a juego le hemos colocado el grifo. La zona de las torres o la primera zona de las torres son tres módulos, 50, 50 y 60 centímetros. El primero es un escobero, un espacio perfecto, un espacio alto para poder colocar escobas, fregonas, la tabla de la plancha, incluso como nuestros clientes, una escoba eléctrica que siempre está conectada. Horno y microondas en nuestra altura convencional, donde nos queda bien a prácticamente todos los miembros de la familia. Tanto el horno como el microondas. Parte superior y parte inferior la tenemos colocada con baldas. Y este mueble de 50 centímetros es nuestro despensero. Y como me encanta esto en los vídeos, ¿verdad? Los que me conocéis. 50 centímetros con cajones interiores. ¿Cómo de importantes son los cajones interiores? Pues fíjate, para coger este envase, que sencillo es, simplemente abro el cajón y empujo. Cualquier miembro de la familia puede acceder aquí. Si esto hubiera sido con baldas, tendrías que agacharte, retirar todos los artículos que hay en la parte de atrás y conseguir llegar a donde deseábamos. Sin embargo, con el cajón lo vamos a hacer abajo otra vez. Fíjate qué fácil, puedes recoger cualquier artículo, empujas, cierra automático y lo tienes hecho. 50, 60 y 50, la primera parte de nuestras torres. Los que somos padres cuando nos imaginamos la cocina perfecta, estoy seguro que siempre nos imaginamos que lleva una zona de comedor, como en este caso. Aquí era la antigua terraza que se le ha ganado a la cocina. Teníamos las cristaleras que se han eliminado y todo este espacio ha pasado a formar parte del comedor. ¿Qué medidas tiene esta zona? Son 2,20 x 2,20 y se ha equipado con una mesa redonda de un diámetro de 90 centímetros. Suficiente para que cuatro miembros de la familia puedan comer y cenar todos los días. Y aquí se vuelve a estrangular, vuelven a hacer otra vez la forma a la cocina. ¿Qué pasos hemos dejado? Hemos conseguido tener un metro tanto en esta zona como en esta zona. Un metro de paso para las dos. Y aquí le hemos equipado un mueble con menos fondo, porque si hubiéramos continuado con la línea no hubiéramos conseguido respetar los 90 centímetros. 90 igual que el mueble que tenemos aquí abajo, con fondo 37. Este fondo es el mismo fondo de los muebles altos que hemos visto antes. Y también le hemos colocado dos baldas decorativas para que pueda tener aquí sus plantas y sus adornos. Y claro, estamos grabando desde León y aquí el invierno, créeme que es muy largo y muy duro, necesitamos las calderas en las casas. Y ya de habernos quedado sin terraza, tenemos que ir dentro de la cocina y dejar un espacio para la caldera. Se decidió colocar justo en este mueble vertical. Y ya que teníamos que hacer un mueble completo, hemos aprovechado para hacerle una segunda zona con el tendal, la tabla de la plancha y más productos de limpieza. No queríamos tirador, por eso le hemos colocado un pulsador. Y al principio del vídeo os decía, un gran frigorífico, un combi de balay de 2 metros de alto por 70 centímetros de ancho. Y es que son solo 10 centímetros, pero fíjate cómo se nota en su interior. Qué espacio tan grande, 2 metros por 70 centímetros. Mi consejo es el siguiente, aunque solo sean 10 centímetros, es mejor acortar un poco el diseño y si puedes, dáselo al frigorífico porque es una de las piezas con más uso dentro de la cocina. En el proyecto de hoy hemos visto que si tienes una terraza puedes, al reformar la cocina, ganar ese espacio y dárselo a la cocina. Mucho cuidado siempre con los pasos, lo decimos en todos los proyectos, hay que respetar los espacios para que las cocinas no se vean pequeñitas, pequeñitas. Si tienes caldera como tenemos aquí en León, en tu casa, busca un buen lugar y puedes aprovechar también ese espacio para completar el mueble. Qué importante es la simetría dentro de un proyecto, hoy lo hemos visto con los muebles altos. También sabes que le puedes dar un toque diferente a los muebles en su interior, como hemos visto hoy con este acabado madera. Cómo hacer la campana, cómo hacer este tipo de campanas de cristal y dejarle ese espacio por los lados, para que coja un protagonismo y para que también puedas limpiar cómodamente. Introducir el negro en todos los detalles como hoy hemos visto, fregaderos, grifos, enchufes y campanas. Y una torre perfecta para tener todos los productos de limpieza y otra en el despensero. Recuerda, si quieres saber mucho más acerca de nosotros, solo tienes que visitar nuestra página web www.cocinascjr.com Y somos extremadamente activos en las redes sociales. Te animo a que te pases por nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas CJR, porque todos los días subo muchísimo contenido a las historias. Contenido real, contenido de instalaciones, de muebles, de viajes. Todo lo contamos a través de nuestras redes sociales. También nos puedes encontrar en Facebook. Y yo me tengo que despedir, pero es que ha sido un placer presentarte este proyecto. ¡Ojo! Nos quedamos con las tomas falsas. Vamos a terminar este vídeo echándonos unas risas y riéndonos, por lo menos, de nosotros mismos. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y a mí se me ve como por aquí. Se me ve entero, ¿vale? Ganar este pequeño espacio con lo... Por lo tanto, con lo que... Tengo que pronunciar. ¡Prr! 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 ¡Pronunciar! Palabras. Se me salen los pepes. ¡Ja, ja, 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 ja! Por eso son tres muebles santos... Antos, 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 el señor. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la de... Alabaré, alabaré... ¡Ja, ja, ja, ja!